Candelería Con el patrocinio del Betia Seguros Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofrayero de la cadena COPE que hoy se realiza desde un lugar muy especial. Estamos en la parroquia de la Blanca Paloma, en el barrio de Los Pajaritos, a donde se trasladó el pasado sábado la imagen del Señor del Gran Poder y junto al que estamos hoy realizando este programa especial, el primero de los tres especiales de Candelería que vamos a realizar en estos días, en la semana que dure, la santa misión que está protagonizando la imagen del Gran Poder por los barrios de la ciudad. Mario Daza, buenas tardes. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en un sitio donde nos han facilitado una acogida magnífica y donde estamos, donde se respira la paz que hay en estos días por aquí. Por supuesto, nuestro agradecimiento al párroco, a toda la comunidad parroquial que se ha volcado con COPE Sevilla en esta visita, porque hoy estamos donde está Sevilla, que es con su Señor, con el Señor del Gran Poder, que está recibiendo la devoción, el cariño, los rezos, las gracias sobre todo de tantos fieles del barrio y de toda la ciudad que se están acercando para contemplar esta imagen histórica y en la que COPE Sevilla tenía que estar, como vamos a estar acompañándonos durante toda esta santa misión, hasta que, si Dios quiere, el próximo 6 de noviembre vuelva a su Basílica de San Lorenzo. Como bien saben, el pasado sábado les llevamos en directo en una retransmisión que nos estuvo gran parte de la mañana con el Señor desde la salida hasta que pudimos dejarlo en el Santuario de los Gitanos y estaremos estas tres semanas en las tres parroquias que visite el Señor. Hoy hemos tenido que adelantar el programa a este miércoles, pero la semana que viene estaremos el jueves en la Parroquia de la Candelaria y el siguiente jueves, el 4 de noviembre, en la Parroquia de Santa Teresa. Son unos programas especiales que estamos realizando gracias a la colaboración de nuestros amigos. Sí, porque si es posible que hoy estemos aquí y que, como decía Víctor, que vayamos a estar en todos estos lugares es gracias a Barrabasta para el restaurante con establecimientos en el Museo, en Triana y en el Porvenir, al Parque en Imagen, a Gasolineras BP Montequinto y BP Cross, a la Bodega San Lorenzo, al restaurante Taplato Centro o a la Clínica Dental, que era todo lo que les damos nuestro agradecimiento por permitir estos especiales dedicados al Señor del Gran Poder. Nosotros también contaremos en este programa especial de hoy con las colaboraciones habituales de Gonzalo Brajera y de Pedro Domínguez. En los estudios centrales está Ricardo Martí, gracias al cual se hace este programa y también gracias a José Alberto Ceballos, que está en el estudio técnico de la Parroquia de la Blanca Paloma que hemos instalado hoy aquí en el barrio de Los Pajaritos. Nosotros vamos a repasar en este programa todo lo que ocurrió el pasado sábado. Vamos a llevarles los testimonios de la comunidad parroquial de La Blanca Paloma. Enseguida estará con nosotros Francisco José Ortiz, miembro del equipo sacerdotal de las parroquias de Los Pajaritos y Candelarias, pero antes queremos que escuchen este sonido que nuestros micrófonos de la cadena COPE captaban el pasado sábado en la salida del Señor del Gran Poder. Va saliendo el Señor poco a poco Mientras sigue sonando la saeta, aquí en la plaza de San Lorenzo y la piscina de San Lorenzo Es impresionante como está llorando la gente, están llorando los hermanos, los devotos aquí alrededor del señor. Y estamos con Francisco José Ortiz, que es miembro del equipo sacerdotal de las parroquias de la Blanca Paloma y la Candelaria, creo que también lo ha dicho bien esta semana, ¿no? Lo ha dicho bien, lo ha dicho bien, ya te lo has aprendido. Que nos atiende minutos antes de empezar esta confirmación que le contábamos al inicio del programa que acaba de comenzar dentro de la parroquia, porque están siendo unos días desde que está aquí el señor, de auténtico trasiego. Los días que hemos venido antes a hablar con él ha sido casi imposible pillarlo, porque está para un lado y para otro atendiendo muchas cosas, porque gracias a Dios la parroquia está muy viva en estos días. Gracias a Dios no está faltando, no la gente, sino las multitudes que están viniendo del barrio, porque no paran de venir gente del barrio, y gente que están viniendo de otros barrios, otros pueblos, que están peregrinando a ganar el jubileo y a vivir esa experiencia del encuentro con el señor en estos días. Ahora tenemos el sacramento de la confirmación, que se van a confirmar 13 personas de la parroquia, y es curioso porque se confirman, la mayoría de ellos son jóvenes latinos, que son, la mayoría de los grupos que tenemos en la parroquia son latinos, y se confirman aquí en la parroquia hoy, llevan cuatro años de catequesis con nosotros, teníamos las confirmaciones en el mes de noviembre, pero evidentemente la hemos adelantado un mes para poder celebrarlo aquí delante del gran poder, y otros adultos que se confirman, que son madres de catequesis también, que están aquí con nosotros recibiendo la catequesis. Pues la semana que viene se confirman dos grupos de adultos también, pero en Candelaria, para recibir el sacramento. Uno llega a la parroquia y le da la alegría de verla repleta de fieles del barrio y de toda Sevilla que están peregrinando, como decía hoy, para ver al señor. Usted que está aquí durante todo el año y conoce la realidad de estas circunstancias, ¿qué está suponiendo en estos días que el señor del gran poder presida la parroquia de Parca Paloma? Se respira un aire de fiesta, de alegría, de gozo en la gente, la gente de la parroquia y del barrio, y te llegan dando las gracias, felicitando, pero por lo contento que están, ¿verdad? Es una experiencia que el barrio está viviendo como algo gozoso, el ver la parroquia llena constantemente de gente que vienen a mirar al señor, a encontrarse con el señor. Por las mañanas es curioso cuando abrimos temprano a las ocho de la mañana, ya hay trabajadores del barrio que van a trabajar a Sevilla y ya están esperando para antes de irse a trabajar con los uniformes de trabajo pasar a saludar el gran poder. Son experiencias verdaderamente que se van quedando en el corazón. Hoy os cuento una experiencia que me ha pasado, el señor yo digo que me ha dado el don de lágrimas, me lo está dando estos días, y le pidió que me lo quite, pero no me lo quita. Venía a las cuatro y media, cinco menos cuartos, venía ya a la parroquia para abrir a las cinco. Esa era, en el tiempo del confinamiento, era la hora que yo venía a repartir vales y comida, y tenía siempre la cola en la puerta de la iglesia. Y hoy no era para pedir alimento, hoy era para mirar al señor. Y entonces me recordó ese momento emotivo de decir, el señor también venía en aquel momento y lo servíamos de otra manera, era otro señor, era otra circunstancia, y ahora están viniendo pues a dar gracias porque hemos podido salir de esta pandemia, porque ya la situación va mejor, porque la soledad del muchacho posible que aliviar el sufrimiento. Y bueno, pues venía de mi casa para acá viendo la cola, y yo mismo estaba llorando solo y yo decía, Fran, tonto, no llores más que... Porque está saciando al señor de otra forma, ¿no? Otras necesidades, ¿no? Está colmando lo que de verdad necesita el hombre, que es esa presencia de Jesús en medio de su vida. Hoy ha pasado por la parroquia residencias de ancianos que han venido de otros lugares. Han pasado los colegios, el colegio Zafa, de los jesuitas, han pasado entero al completo de niños, desde infantil hasta los mayores. Ha ido, bueno, ha sido un río esta mañana de gente peregrinando, y por la tarde lo mismo. Han venido los chavales de la parroquia que tenemos actividades de tiempo libre, han venido también a participar del jubileo. ¿Alguno habían venido con el colegio ya? Cuando le hacía las preguntas, ya se la iban sabiendo porque ya iban adelantándose. Hay que cambiar las preguntas. Ha dicho antes una cosa que ha hablado de personas que vienen temprano porque se van a trabajar a Sevilla. No sé si ha sido un poco de forma inconsciente, pero ha recordado a otras épocas en las que, por ejemplo, el barrio del Cerro del Águila, cuando iba en procesión el Marte Santo, iba a Sevilla también. Es que la ronda del Tamarguillo es una frontera física y psicológica, y eso se me peca también. Nosotros decimos, aquí en el barrio vamos a ir a Sevilla, como si esto no fuera es verdad que es Sevilla. Y, de hecho, estamos en la expresión de Sevilla está viniendo al barrio, porque hay esa distancia y esa frontera psicológica que nos hace distanciarnos, que ahora nos está uniendo. Ha sido el señor y la figura del señor de gran poder que está uniendo esa frontera y, gracias a Dios, pues nos ha igualado. El señor nos ha igualado todos, los más ricos y los más pobres. Yo estoy convencido que hay muchos sevillanos que están cruzando esa frontera por primera vez posiblemente al revés para entrar en los barrios, precisamente donde se colocaron las cruces parroquiales para recibir al señor en esa frontera imaginaria, ¿no? ¿Qué le pide al señor con respecto, bueno, pues a ese efecto que haga en el barrio? Porque el señor va a estar una semana aquí, otra allí, otra en Las Teresa y ya no sabemos si volverá, pero su acción tiene que quedar aquí. El señor, seguiré la imagen del señor, el señor se quedará y cambiará, yo estoy convencido de que cambiará muchos corazones, corazones de sevillanos que mirarán este barrio ya de otra forma, porque lo habrán pisado, lo conocen, lo ven con más naturalidad y también cambiará el corazón de los gobernantes, porque también los gobernantes tienen que transformar su modo de actuar en estos barrios con una acción integral que pueda promocionar la vivienda, la educación, la sanidad, la limpieza, todo esto depende también de la transformación del corazón que la provoca el señor. Yo sé que el padre tiene un poco de prisa, pero antes de que se me vaya es que no quiero dejar de preguntarle una cosa. ¿Le ha dado tiempo a quedarse a solas con el señor en la parroquia? Lo hemos aprovechado, me vengo antes, descanso un poquito menos, para poder por la mañana venirme un ratito con él a las solas antes de abrir y a mediodía lo mismo. Son momentos de privilegio poder estar en tu parroquia a solas con la imagen del señor, son momentos buenos, momentos que se quedan en el corazón, que yo se lo digo a la gente. No está pendiente del móvil y de la foto, no tengo ni una foto del señor hecha por mí, pero sí tengo muchos recuerdos que se quedarán en la memoria. Pues esos recuerdos esperemos que se queden aquí para siempre en estos días. Muchísimas gracias por habernos atendido en esta tarde. Gracias a vosotros por acompañarnos y por difundir esta gran noticia de que es el amor de Dios en medio de Sevilla y en medio de nuestros corazones y de estos barrios especialmente. Un fuerte abrazo. En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio del Betia Seguros. Barrabás Tapas Restaurante, tres establecimientos abiertos todos los días con la mejor cocina sevillana. Barrabás Museo, Barrabás Triana en calle San Jorge y Barrabás Porvenir en calle Cardenal Bueno Monreal. Barrabás Tapas Restaurante, sabores sevillanos con un toque personal muy cerca de ti. Recuerda, en Plaza del Museo, Triana y el Porvenir. Salón Gotera Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. ¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros? Razón número 4. Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-6267-06 o visita clínicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia. Cope Sevilla con el gran poder. Soy Antonio y voy a llevar al señor en Marqués de Pisman. Me llamo Isabel y voy a llevar un cirio en el señor desde la catedral hasta la basílica. Cope más Sevilla con nuestro padre Jesús del gran poder. Y aunque no estemos cerca de la campana, sino en el barrio de los pajaritos, también nos pide la venia, como cada semana, Gonzalo Grajera. Como ese dios andaluz de Antonio Machado, anduvo por la mar Jesús del gran poder. Por la mar de esa Sevilla de las grandes avenidas, de la modernidad, de un paradigma cultural que no pudo suponer Juan de Mesa cuando talló la imagen del nazareno. El gran poder anduvo por la mar de las peticiones, de la emoción. Como a su vez anduvo siempre por el otro mar, el mar del tiempo, en estos cuatro siglos que se cumplen desde 1620, cuando por vez primera vio la luz, esa misma luz que a las claras de la mañana de este otoño de 2021 le daba nombre de poder y de imperio a su Divina Majestad. Divina Majestad que fue a donde siempre estuvo, es decir, con los más necesitados, con los desamparados, con los que sufren. El gran poder fue trasladado en su imagen, sí, pero su presencia, que va más allá de su propia imagen, siempre ha estado presente en estas calles de las barriadas humildes, haciendo testimonio de las palabras que cumplen milenios, esas palabras que dicen yo soy el camino, la verdad y la vida. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, tu piensa, ya nosotros, o tu؟ vengan a la iglesia, o tu pueblo, yo soy el camino, la verdad y la verdad y la verdad, 種 como la divina directedieni. vacía a la iglesia, o хорошibe, hui**, ca werden mal en mi país, sí, o tu honra, Ay, aquí en la tierra, como en el cielo. Ay, 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 ya. Ay, que es pa' nuestro. Oh, ven, cada día. Ay, 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 perdón. Y nada, o pensar, ni ay, ni como nosotros. Perdonamos. Y a todos los que. Ay, ay. Ay, 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 no ofenden. Ay, 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 no ofenden. Ay, 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 la tentación del mar. Ay, 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 ay. 7 y 17 minutos de la tarde, seguimos en directo en Candelería Cope desde la parroquia de la Blanca Paloma, en este barrio de los Pajaritos, viviendo con el Señor del Gran Poder, la Santa Misión. Esta era la saeta que Alex Ortiz le cantaba al Señor el sábado en la Iglesia de la Anunciación. Allí estaba, imagino que emocionado como nosotros ahora, Isaac Escalera. Buenas tardes. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se cuenta lo del sábado, Isaac? Yo creo que no se puede contar, y creo que está feo que lo diga un periodista, pero creo que hay cosas que no se pueden explicar y no se pueden contar. Hay cosas que hay que vivirlas, y lo del sábado hay que vivirlo, bueno, hubo que vivirlo. Yo lo viví, creo que lo vivimos todos, y fue inexplicable. La sensación, la batería de sensaciones y de magia y de alegría y de esperanza y de salud que repartió el Señor por todos los barrios de Sevilla por los que pasó, y sobre todo por el barrio en el que estamos. Porque sobre todo la imagen que a mí más me impactó, bueno, muchas imágenes, ¿no? Pero la que más me impactó fue ver esas personas enfermas en sillas de ruedas y con sus problemas, que iba el cortejo abriéndole paso y sobre todo abriéndole un pasillo para que se acercaran lo más cercano al Señor posible. Y, pues, prácticamente rompían todas a llorar, como no puede ser de otra forma, porque el Señor, ese que rezan en el cuadro, ese que rezan en las tampitas, que tienen tan lejos, entre comillas, porque está en San Lorenzo, pues lo tienen debajo de su casa. Ahora estamos aquí, yo sé que tú has venido algún día de esta semana, has estado con el Señor, o estamos compartiendo experiencias con los vecinos. Desde luego la imagen y la estampa es única porque el cariño rebosa por cada esquina, ¿verdad? Es una maravilla, la verdad que el barrio se transforma con la llegada del Señor y sobre todo el Señor nos transforma a todos, ¿no? Porque verlo pasar por cada calle, por cada esquina, por cada barrio, creo que es diferente absolutamente a todos y creo que estamos hablando, bueno, hablamos de ese 16 de octubre, posiblemente uno de los días marcados en el calendario, no del año, sino creo que de la historia, digo yo, la historia moderna, la historia más reciente de la ciudad de Sevilla. Sí, señor. Bueno, en el exterior de la parroquia, Isaac, está Víctor Castaño, que ha abandonado este pequeño set de retransmisiones porque queríamos precisamente hablar con los vecinos, pulsar este momento que se está viviendo en el barrio de los Pajaritos, Víctor, en estos momentos en los que, como decíamos, se están celebrando también en el interior de la iglesia las confirmaciones. Efectivamente, Mario, estamos en el patio interior de esta parroquia de la Blanca Paloma, en el templo se está celebrando la confirmación y por hacerte una radiografía de lo que ocurre en este patio, aquí uno puede ver, en unos bancos apilados, pañales y alimentos que están trayendo para atender las necesidades de cáritas de estas parroquias. Justo al lado, unas jachetas blancas y unos cirios de color tiniebla de la Hermandad del Gran Poder. Si seguimos avanzando con el patio, donde hasta hace unos minutos había unos niños de aquí de la parroquia jugando como cada tarde del día a día, está también montada una barra porque recordemos que el viernes la Hermandad va a abrir aquí el casinillo para obtener fondos para las propias necesidades de la parroquia y precisamente con nosotros está Lidia Reina, que es de Cáritas de la parroquia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ella también es la economa de la parroquia, de Cáritas, perdón, y nos estaba contando que estos están siendo unos días muy intensos. Sí, unos días muy intensos, donde de una manera muy especial esta fe, esta religiosidad popular está saliendo a flor de piel y estamos viviendo un acontecimiento grandísimo y el bar, y estamos muy contentos. Fíjate que con Lidia y con nosotros está aquí también Rafael, que es acogido de la parroquia y que está viviendo estos días también muy intensamente. Una exposición de mucha hermosura porque yo estoy muy bien acogido, atendido de todo corazón, ayudado en todo, no me falta de nada, que hasta la felicidad del todo es solo en la soledad de mi piso y yo, pero nos hacemos muy buena compañía. Tengo un hermoso piso y a mí me dicen hermoso, digo, pues ya somos dos a la vez. Es que Rafael es un acogido nuestro y está disfrutando muchísimo. Él es uno de los que están en el comedor social. ¿Qué es una de las obras sociales que tiene la parroquia? Una obra de mantenimiento, de una ayuda humana, una persona que ha tenido la grandiosa fortuna de caer en tan maravillosas personas y manos igualmente. Yo tengo la exposición de que me ha tocado una desgracia, pero es muy fuerte de exponerla porque sería muy complicado. Pero lo bonito es que gracias a la parroquia está usted aquí acogido. Por supuesto que en una señoría de grandeza de una parroquia que parece que no se conoce bien, pero hay que conocerla como yo. Para eso estamos también aquí. De sobra de todo, de lo que yo no podía pensar, con todo trato de cariño, de atención, de ayuda y de todo. Para eso estamos aquí precisamente, para servir de altavoz. Por ejemplo, Lidia, una de las cosas que vemos aquí al lado son pañales, alimentos de niños, porque se ha hecho un llamamiento para aprovechar que viniera gente a ver al señor y de paso trajera ayuda para atender a las necesidades. ¿Qué es lo que más se necesita en estos momentos en esta parroquia? Para aquellos que nos estén escuchando, que vayan a venir en estos días, que sepan qué es lo que tienen que traer. Bueno, se ha hecho el llamamiento de los pañales y eso, porque la verdad es que se atiende a muchísimas familias con niños pequeños y entonces ya sabemos nosotros el gasto de pañal lo que supone. Entonces, si alguien quería, porque trajera, pero que después nosotros, sin embargo, a nivel parroquial, lo que siempre se está atendiendo es cualquier necesidad básica, porque aquí la gente carece de esas necesidades básicas que cualquier tenemos. Pero en diferencia de cualquier otra ONG o lo que sea, desde Cáritas, el acompañamiento a la persona es lo más grande que le podemos ofrecer, la escucha, el acompañamiento, tanto espiritual también, porque es grandioso. Y entonces tenemos que... la construcción del reino es así. Pues ya lo saben nuestros oyentes, que si en estos días se van a pasar por esta parroquia, además de la ayuda material que siempre es buena y que siempre es necesaria, también está esa ayuda espiritual a los más necesitados que tanto y también se practica en este barrio de los pajaritos. Lidia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. A vosotros por acompañarnos siempre. Y nada, que vaya todo muy bien. A toda la entrega que se está aquí exponiendo y que se podrá esperar más si es la compañía de las demás personas que deben de contribuir para su prosperidad y su verdadera defensa, de que también es precisa, de mucho cariño, muchas atenciones, mucha ayuda. Pues ahí queda ese llamamiento de Rafael, Mario. Nosotros seguimos por aquí, por el patio, donde se está produciendo ahora mismo, como les contábamos, la confirmación, propiamente dicho, en el interior de la parroquia. Están recibiendo el sacramento de la confirmación estos jóvenes y madres de los grupos de catequesis. Enseguida estamos otra vez ahí en esos estudios. Pues te esperamos por aquí. Va a estar hasta las 8 de la tarde, que comenzará otra de las Eucaristías en el interior de esta parroquia, donde saben ustedes, va a estar el Gran Poder hasta este sábado. Hablaba, Víctor, de ayuda, de caridad, de solidaridad, en cierto modo, ¿no? Y recordamos, además, que el Gran Poder está repartiendo estos días unas estampas a todas las personas que se acercan a la parroquia con una oración de esta santa misión y también un número de Bizum, que es el 00241. Os repito, el 00241, donde aquella persona que quiera puede hacer un donativo por Bizum a la bolsa de caridad de la Hermandad del Gran Poder, que también tiene mucho que decir en esta santa misión. Bueno, hablábamos antes del barrio, de los vecinos de Los Pajaritos y, evidentemente, cuando venimos aquí no podíamos perder la oportunidad de que nos acompañaran esta tarde un vecino de este barrio, trabajador incansable, que conoce muy bien la realidad de todo este entorno, porque, entre otras cosas, es el presidente de la Asociación de Vecinos Tres Barrios, mi querido amigo Salvador Muñiz. Buenas tardes. Le iba a decir bienvenido, pero mejor bien hallado nosotros de estar en tu casa, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Yo estoy encantado de estar aquí con ustedes, encantado de la evangelización que está haciendo aquí el señor de Sevilla, porque, la verdad, hace falta tanto comer comer, ese espíritu, ese cariño. Y, sobre todo, gracias, Mario, porque sé que cada vez que viene me busca y te puedo dar toda la información, que es mucha, porque aquí hace falta muchas cosas, mucho cariño, mucho trabajo y bastantes cosas más. Salvador, para el que no lo conozca o para el que no haya venido todavía y vaya a venir estos días a Los Pajaritos, ¿cuál es la realidad actual de esta zona de Sevilla? Pues la realidad actual de esta zona de Sevilla, que es el barrio más pobre de España, que no le quepa duda a nadie, con un índice de cerca de 700 familias. Desde la Asociación de Vecinos estamos nosotros atendiendo a casi 400 familias. No mensualmente, pero cada dos meses, cada vez que nos entra alimento tenemos un listado que nunca termina, nunca termina y, bueno, aquí hay gente muy humilde, pero muy buena gente. Han sido gente muy trabajadora y, lamentablemente, ahora no trabajan porque no hay trabajo. Pero el hecho de que esté aquí el señor va a permitir que mucha gente venga y también os da cierto altavoz para que Sevilla os escuche. ¿Qué queréis o qué os gustaría que dejara como legado el señor de Sevilla en este barrio de Los Pajaritos? El señor de Sevilla ya lo ha dejado el legado aquí. Ya se lo ha demostrado el barrio, que el señor de Sevilla está aquí, tan a gusto como en San Lorenzo. Eso no tengo yo duda, ninguna. Pero yo pediría, si tú me lo permites, Mario... Por supuesto. ...que a los dirigentes de esta bendita tierra donde yo nací y donde cuando me vaya para allá les diré que no me lleven muy lejos de Sevilla, que aquí lo único que hace falta es cariño, trabajo. Pero también les recuerdo a las autoridades de esta bendita tierra que la juventud no tiene un sitio donde estar, que no hay un centro cívico, que no hay un centro de mayores. Y gracias a la labor que hacen la Candelaria y la Blanca Paloma con nuestros dos queridos párrocos, Manolo y Fran, pues tenemos un sitio donde poder estar y poder compartir y estar constantemente pidiéndole a muchas personas, a muchas entidades. Y bueno, yo ya es que no sé dónde ir a pedir más. Bueno, Salvador llama puerta a puerta, ¿eh? Y hay constancia de ello. Ha vuelto Víctor ya del patio de la parroquia, que te has escapado y has visto un poquito al señor, que es envidia de todos nosotros ahora mismo. Porque es una parroquia de puertas abiertas literal. Tiene tres puertas y las tres están abiertas todo el día. Y desde el patio, mientras hablábamos con Lidia y con Rafael, podíamos ver al señor en el transcurso de esa celebración que está teniendo lugar en el interior de la parroquia. Salvador, ¿cómo fue el sábado cuando viste al gran poder pisar el suelo de los pajaritos? Bueno, pues yo no te lo vas a creer. Yo tuve la inmensa satisfacción de que yo me llevé un buen rato y gasté casi un paquete de pañuelos. De verdad que sí. Porque es que el señor de Sevilla, yo que soy muralla pura y dura, pero el señor de Sevilla es el señor de Sevilla. El gran poder es el que nos mira a todos y nos mira a todos de frente. Y es una imagen impresionante. Además, que te da esa satisfacción de decir, está hablando conmigo, con un añadido, Mario, con un añadido. Yo lo vi hace 50 años en Santa Teresa. Yo lo viví. Esto es otra historia. Esto es otra historia. Pero esto le ha dado el empujón, parte del empujón que necesita el barrio, se lo ha dado el señor del gran poder, con esa gran junta de gobierno que tiene, que está constantemente pendiente de todo. Yo soy el hombre más feliz del mundo porque la verdad es que mi barrio lleva seis días que parece otro. Mira, Víctor, Salvador, en la sede de la asociación, que está muy cerquita de la parroquia de la Candelaria, donde va a visitar el señor el próximo sábado, tiene muchos santos puestos, porque Salvador reza y es creyente y le pide esa ayuda para el barrio. Pero tiene una imagen del señor del gran poder, que yo la he visto cuando he ido. Y ahora cuando me está diciendo, es que lo he visto, pues lo has tenido ahí tanto tiempo que ahora ha sido él el que ha venido precisamente para todo esto. Y el barrio se nota, Salvador, en todo, en el entorno, en la alegría de la gente. Hay una felicidad inmensa. La verdad es que aquí hace falta muchos recursos. Y yo vuelvo a repetir, a las entidades que realmente tienen posibilidades, es que no quiero dar nombres de fundaciones que a nosotros, a la asociación de vecinos, les ayudan, porque no quiero levantar la liebre, porque las criaturitas ya están… Más bien lo que hay que levantar los corazones, las que no ayudan. Efectivamente. Quiere decir que aquí, aquí, yo la semana próxima voy a tener una reunión muy importante, el día 25, con la directora general de Fomento. Y yo le voy a pedir, que me ha dicho el gran poder, que aquí hay que rehabilitar ya definitivamente las viviendas de los pajaritos, que aquí viven personas que necesitan una vivienda como Dios manda. Y ese es el recao que yo le voy a llevar de parte del señor de Sevilla. Y que no es poco. Salvador Muñiz, presidente de la Asociación de Vecinos Tres Barrios, amigo de esta casa, gracias por estas palabras, por las emociones que nos ha transmitido, mucha suerte, que yo sé que hace falta, y aquí nos tienes para lo que necesites. Ustedes me tenéis siempre a cualquier hora del día y tú lo sabes bien. Bueno, pues, Víctor, vamos a despedir a Salvador. Nosotros hablábamos de cómo los vecinos de los pajaritos habían recibido al señor del gran poder y precisamente eso es lo que podemos recuperar del pasado sábado. Un sonido muy especial que quiero también que Salvador escuche de cómo volvía el señor, o de cómo entraba el señor en el barrio. Sí, porque el pasado sábado hicimos en directo la salida hasta la llegada a los gitanos, pero no abandonamos al señor en todo su traslado. Isaac y yo estuvimos todo el traslado muy cerca de las andas y gracias a los micrófonos de COPE pudimos captar momentos tan emotivos como este recibimiento que hizo el barrio al señor de gran poder cuando de forma espontánea las devotas, sobre todo, que iban tras las andas del señor comenzaron a cantar Pecador de Hombres. Pecador de Hombres 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 En pleno centro del barrio de San Lorenzo, en la calle Juan Rabadán número 7 y 14, desde 1864, bodega San Lorenzo y desde hace dos años el nuevo restaurante Taplato Centro disfrutan atendiendo a sus clientes desde el barrio del señor de Sevilla, desde una tapa sevillana, con una cerveza bien fría, a un elaborado plato con los mejores ingredientes. Te esperamos en bodega San Lorenzo y restaurante Taplato Centro, elegancia y tradición junto a la Basílica del Gran Poder. Me llamo Javier y llevaré al señor en su paso de vuelta a la Basílica. Soy Natalia y voy a portar al señor en el traslado desde su Basílica a la parroquia de Blanca Paloma. COPE Más Sevilla con nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Déjame vivir, Señor, como bien estás, un gran eterno amor Quiero gozar, le dio a mi pobre ser, invio a mi corazón. Estos son sonidos también que podíamos captar el pasado sábado en concreto. Este era el momento en el que el Señor llegaba a la parroquia de la Concepción Inmaculada en el barrio de Nervión y el coro Madre de la Iglesia de la Rondada de la Sed, dirigido por Lilia Quirquina, ofrendaba al Señor este cerca de ti y otros cantos que, desde luego, hicieron que aún revistiera de mayor emoción el paso del Señor de Gran Poder por una parroquia que ya visitó en las misiones en el año 65 y, bueno, se pudieron rememorar esos momentos. El amigo Manolo Rodríguez en Twitter colgaba una foto que hizo en blanco y negro. Fíjate. Fíjate, justo, justo en el mismo instante. Era muy parecida, ¿verdad? Era prácticamente la misma. Y casi costaba diferenciar cuál era 2021 y cuál era la de 1965, porque se revivieron esos momentos muy emotivos en el primero de los traslados, el que fue de la Basílica a esta parroquia de la Blanca Paloma, donde el Señor estará hasta el sábado, que se producirá el segundo traslado ya, traslado entre parroquias, irá el Señor a la parroquia de la Candelaria. Sí, será el segundo de los traslados, como decía, porque esta santa de misión no termina aquí en Los Pajaritos, va a seguir recorriendo otros barrios del entorno, pero fíjate, porque siempre hablamos que el Señor va a la parroquia de la Candelaria, pero desde la Blanca Paloma y hasta llegar allí va a hacer una especie de parada-estación en otra parroquia del entorno, del barrio de Santa Aurelia, que es la parroquia de San Lucas. Y allí están preparándolo todo para que cuando llegue el Señor, pues, tenga el recibimiento que evidentemente merece. Están trabajando mucho todos los grupos de la parroquia, pero especialmente hoy nos han querido acompañar los miembros del grupo de fieles de María Santísima de la Caridad, que reside en esta parroquia de San Lucas, y que vienen a contarnos, bueno, que se está preparando en Santa Aurelia para cuando llegue el Señor del Gran Poder este sábado. Están con nosotros José Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Luis Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ambos, como decíamos, del grupo de fieles de la Virgen de la Caridad, de la parroquia de San Lucas, que está en la calle Dobla, una de las calles que, como comentábamos también en un candelería, se incorporan a los itinerarios del Gran Poder, calles inéditas, por las que va a pasar el Señor en este traslado, y para ese recibimiento, pues, estáis ya preparando, ultimando todos los preparativos, porque va a ser un momento muy especial, muy emotivo. Sí, efectivamente. Allí en la parroquia, los distintos grupos que la componen, como el grupo nuestro de fieles, y los grupos de caritas y todos los catequistes y demás, estamos preparando un poco la llegada del Señor a la parroquia, y estamos, digamos, con preparativos tanto de ornamentación en la parroquia como en el torno. Yo sé que estáis, en cuanto a lo que concierne a vosotros, Luis Carlos, de la Virgen, este grupo de fieles de la Virgen de la Caridad, bueno, pues, va a ser más especial que nunca, porque vamos a ver a la imagen de la Santísima Virgen, pues, es hornada de un modo especial, un altar en el que van a participar muchas hermandades y van a colaborar con vosotros. Correcto. Llevamos ya varias semanas preparando este acto tan especial. Para nosotros es una cosa extraordinaria. La verdad que la parroquia se porta muy bien con el barrio, como ha dicho José, con la labor caritativa y la formación continua cristiana que tenemos. Y para esta ocasión, pues, se ha elegido la Virgen de la Caridad, que representa la parroquia, y la devoción de los fieles de nuestro barrio. Entonces, qué mejor que ella va a estar presentada en un altar efímero a la puerta de nuestro Dintel, que va a tener muchas sorpresas, digamos, de hermandades que están colaborando con nosotros. Y la verdad que todo el mundo que quiera pasarse por allí una vez que pase el Señor de Sevilla, se pueden estar en las cárceles abiertas. Vais a dejar la parroquia abierta, digamos, durante el día, ¿no? Sí, para que todo el mundo que quiera compartir con nosotros este momento tan bonito, pues, que se pasen por allí. Fíjate, Víctor, que van a colaborar varias hermandades. Las sorpresas no hay que desvelarlas, ¿no? Pero sí es verdad que va a haber mucha presencia de hermandades de la madrugada en ese altar, de otras corporaciones de Sevilla, que van a acceder sus enseres, la ropa, precisamente, que va a lucir la Santísima Virgen, para que verdaderamente sea ese gozoso recibimiento que todos esperamos. Y el barrio, también me habéis contado, que está ya desde el día de hoy completamente volcado. La verdad que hoy ha amanecido muchísimos balcones, ya con lo que es la fotografía, las balconeras de... Por cierto, las balconeras, el grupo de bordadoras nuestros de allí, la verdad que están haciendo una labor día y noche, y se han vendido muchísimas balconeras, y está el barrio precioso y volcado con esta ocasión. Sí, sí, efectivamente, el grupo de costura y de bordado, como ha dicho Luis Carlos, pues llevan trabajando desde hace ya varias semanas y a marcha forzada. De hecho, tienen encargos todavía que cumplir, porque el Gran Poder pasa por nuestra iglesia el sábado, y están, como digo, a marcha forzada, fabricando las balconeras para que estén engranados, como se merece, el Gran Poder, para recibirlo. Quería apuntar que tenemos también una sorpresa como estreno, que estaba preparada para el beso a mano o generación, lo que se pueda hacer, que es de la Orovio, de la Torre, que viene una peana de salida y que también todo el mundo lo va a poder contemplar. El próximo sábado, pues la suerte, Mario, es que el sábado, también los micrófonos de la COP estarán en el traslado, captaremos los sonidos, grabaremos el recibimiento que haya al señor preparado en la parroquia de San Lucas y el jueves que viene, en el siguiente candelería especial que haremos desde la parroquia de la Candelaria, podremos escucharlo. ¡Magnífico! Bueno, muchas gracias a los dos por este ratito y por contarnos cómo va a ser esa presencia del señor en la parroquia de San Lucas. A vosotros. Igualmente. Nosotros hacemos un pequeño alto y enseguida regresamos en Candelería. Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. No se la juegue a su coche. Reposte combustibles de calidad con tecnología de última generación Active Ultimate, en BP Monte Quinto y en BP Cross. Mejor el rendimiento y limpieza de su motor. Recorra 56 kilómetros más por depósito. Ahorre hasta 8 céntimos por litro con la tarjeta Mi BP y elimine visitas inesperadas al taller. BP Monte Quinto, pasando la ciudad deportiva del Sevilla. BP Cross, a la entrada del polígono a la vera en San Juan de Andalfarache. Amplias instalaciones de lavado. ¡Les esperamos! Barrabás Tapas Restaurante. Tres establecimientos abiertos todos los días con la mejor cocina sevillana. Barrabás Museo. Barrabás Triana en calle San Jorge y Barrabás Porvenir en calle Cardenal Bueno Monreal. Barrabás Tapas Restaurante. Sabores sevillanos con un toque personal muy cerca de ti. Recuerda, en Plaza del Museo, Triana y el Porvenir. COPE Sevilla con el Gran Poder. Soy María José y voy a llevar las andas del Señor en el traslado de la parroquia de Blanca Paloma a la parroquia de Candelaria. Mi nombre es Carmen y voy a llevar las andas del Señor en el traslado de la parroquia de Santa Teresa a la catedral. COPE más Sevilla con nuestro Padre Jesús del Gran Poder. El guardamato trae la firma de Pedro Domínguez. La canonización de Santa Ángela, el medio siglo de la coronación de la Macarena y la santa misión del Gran Poder. La ciudad tendrá escrita en su primer cuarto del siglo XXI estos tres capítulos de su historia como hitos que serán contados, recordados y admirados por incluso quienes no lo vivieron. Describiremos a nuestros hijos y nietos la alfombra de flores de la calle del convento de las Hermanas de la Cruz cuando salía a la urna con el cuerpo incorrupto de la santa. La amanecida gloriosa en repique de Giralda de la mañana del 31 de mayo de 2014 cuando la esperanza única de los mortales caminaba hacia la plaza de España y el Señor llegando a los tres barrios mientras las sencillas mujeres de los pajaritos le cantaban el pescador de hombres. Las tres celebraciones tienen algo común en sus raíces. Exaltan tres devociones populares, hondamente sentidas por el pueblo y que trascienden los límites geográficos de la ciudad. Y más aún, las tres devociones, Santa Ángela, Macarena y Gran Poder son sostenidas por la devoción más que por la oficialidad en el caso de las dos cofradías, de la pertenencia a la nómina de alguna de las hermandades que le dan culto. Dentro de algunas décadas, cuando la memoria colectiva ya haya asentado que fue el cincuentenario de la coronación de la Macarena o la misión del Gran Poder como ya lo está la canonización de Santa Ángela quienes las escuchen sentirán la apretura de la bulla el clamor que levantaba el palio de la Virgen de la Esperanza por la ronda o el silencio que abrumaba al Señor cuando, tan cercano, caminaba en sus andas. Así se construye la memoria compartida de la Semana Santa. Llegamos al final de este primer Candelería Especial desde las Parroquias desde la Parroquia de la Blanca Paloma, donde hemos estado, Mario, gracias a nuestros amigos. Sí, a Barrabasta, para restaurante, con establecimientos en el Museo Triana y el Porvenir a Parking Imagen, Gasolineras BP Montequinto y BP Cross a Bodega San Lorenzo, Restaurante Taplato Centro y Clínica Dental Queralto. Gracias a ellos también estaremos el próximo jueves en la Parroquia de la Candelaria y así el jueves a las 7 de la tarde. Sí, y este fin de semana recogiendo los sonidos que nos deje el traslado del Gran Poder y el domingo la salida del Rosario de la Macarena en este tiempo de glorias que también se sigue viviendo en Sevilla. Nosotros nos volveremos a escuchar la próxima semana, Mario, muchas gracias, una semana más. A ti, gracias. Recuerden que volveremos el próximo jueves a las 7 de la tarde en directo en Copema Sevilla. Hasta entonces, sean felices, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.